Hola queridas como están les habla Eiva07 y en este vídeo veremos cómo completar todos los desafíos de la semana 6 de Fortnite Así que miren el vídeo completo para enterarse de cómo hacer estos 7 desafíos Pero antes de nada suscríbete al canal con la campanita y recuerda también que te puedes ir a la tienda de objetos de Fortnite A la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y escribir el código EIVAX y luego darle en aceptar Todo el mundo con el código EIVAX y vamos con la información Te implique daño a oponentes mientras tengas salud máxima y escudos máximos Podríamos ir a cualquier lugar del mapa y registrar cofres, básicamente lutear cualquier ubicación Y conseguir, por ejemplo, vamos a ver si consigo, mira, salpicón saludable, podría servirnos escudos fácilmente También curas, botiquines o vendas directamente, o sea realmente hay muchas formas de ganar escudo y vida Yo recomiendo que lo hagan apenas empiecen la partida, ok, para que sea mucho más fácil Ya que van a tener 100 de vida, yo por ejemplo no tengo los 100 pero ustedes van a tener 100 de vida Y simplemente les faltaría ganar 100 de escudo, que pueden fácilmente con dos pociones pequeñas Ya llegar a los 50 y luego les faltaría conseguir una poción grande y listo, desafío completado O sea no tienen mucho misterio Se inflige daño a un oponente menos de 30 segundos después de atravesar una pared cromada Continuando Cracks, podemos ir a cualquier ubicación del mapa Pero yo recomiendo que vayan a ubicaciones como por ejemplo esta, Laguna Lustrosa Porque hay muchos objetos cromados y podemos conseguir fácilmente el salpicón cromado Granada cromificadora, como quieran llamarla, ok Por ejemplo aquí, cruce cremoso, cruce cromado que digo, ruinas, carretes, condominio, en fin Hay muchos lugares, voy a enseñarles rapidísimo que simplemente picando árboles Ahí conseguí una, ok Construimos cualquier cosa, por ejemplo construimos un piso por aquí Y una pared Y ahora vamos a lanzarle el salpicón cromado a esta estructura, ok Muy fácil Y básicamente vamos a pasar por esta estructura, así Y luego le tenemos que infligir daño a algún enemigo Tenemos 30 segundos luego de pasar por la estructura Para poder infligir daño Entonces yo recomiendo que lo hagan el muevo con construcción Ya que así, pues a donde sea se van a poder llevar la granada Y supongamos que por ejemplo estamos caminando, no vemos a ningún enemigo Pero ahora vemos a un enemigo, está allá Pues fácilmente lanzamos una pared Lanzamos la granada Y atravesamos esta pared, ok Muy fácil Y ya luego tenemos 30 segundos para infligirle daño al enemigo Y que nos cuente sin ningún tipo de problema Encuentre un arma pescando Lo que tenemos que hacer es ir a cualquier lugar Como por ejemplo donde me encuentro ahora Que son lugares donde se puede pescar muy fácil, ok Mira aquí está, esta es una de las ubicaciones Y ahora vamos a buscar un pozo de pesca Y en estos lugares es que tenemos que apuntar Mira aquí hay muchos realmente en esta ubicación Ya saben, en ubicaciones de pesca Entonces vamos a apuntar con la caña de pesca hacia uno de estos lugares Y si tenemos la suerte lo vamos a conseguir el arma en la primera, ok Apuntamos, soltamos Y vamos a esperar a que pique Esperamos unos segundos Cuando veamos el efecto como que baja Que pica algo Que baja el anzuelo Ahí está Fíjense, conseguí un peso Y bueno, así tenemos que intentarlo hasta que consigamos un arma Si quieren apuntar tienen que mantener presionado el botón de disparo Y van a poder apuntar Luego sueltan Y ahora cuando vean que pique Vuelven a presionar el mismo botón Y listo Mira, muy fácil Se aterricen pisos picados Y acaban en el top 10 O superior Lo importante es aterrizar Y luego llegar al top 10 O menos de top 10 Es decir, top 9, top 8, 7, 6, 5, 4 O ganar la partida, ok Directamente También nos debería contar sin problemas Ya para eso Obviamente cada quien tiene su forma de jugar Bien sea pues siendo agresivo tal O siendo un poco campero Que tampoco pasa nada, ok Si es necesario ser campero Y no meterse con nadie para llegar al top 10 Pues yo creo que puedes intentarlo Y lo vas a lograr sin ningún problema Eliminar un oponente antes de que comience La primera fase de la tormenta Muy facilito, panas Lo que tienen que tomar en cuenta Es el cronómetro este Que sale al lado de los jugadores restantes Y los jugadores que hemos eliminado Fíjense que ahí dice 0, 6, 5, 4 Es porque ahí comienza La primera fase de la tormenta, ok Mira, fíjense que ahí dice El ojo de la tormenta se encogerá En 2 minutos y 15 segundos Y en teoría Eso debería ser el tiempo que tenemos Ok, luego que comience la partida Luego de unos segundos Va a empezar a encogerse la tormenta O mejor dicho Se va a marcar la tormenta Y tenemos que infligir daño O hacer una kill Antes de que se empiece a encoger la tormenta Ok, fíjense que ahí ya se marcó Pero mientras que no se empieza a encoger Mientras que no se empieza a encoger Como tal No deberías de tener problema Para completar la misión Solamente Pues tienes que eliminar un oponente Acepta un contrato De un tablón de contratos En un plazo de 30 segundos Tras aterrizar Continuando, cracks Deben saber que Después de aterrizar Debería ser Después de aterrizar Del autobús de batalla Pero no va a contar Cuando salgamos del autobús de batalla Sino que realmente empieza a contar Cuando toquemos el suelo, ok Entonces lo ideal sería Caer en un lugar Donde sepamos que cerca Hay un tablón de contratos Por eso en sus pantallas Se están viendo Todas y cada una De las ubicaciones De tablones de contrato Para que puedan ir Pues a una Para que puedan caer En una ubicación Donde esté cerca Un tablón de contrato Y lo importante es Aceptar el contrato Ok, entonces por ejemplo Vengo aquí Los tablones de contrato Se ven de esta forma Ahí tienen Y simplemente le damos A aceptar Elimino jugador enemigo La aceptamos Y listo Ya de esta forma Completaríamos el desafío Siempre y cuando Lo hagamos en el margen De los 30 segundos Cae desde una altura De 7 pisos o más Mientras seas cromo fundido En cualquier lugar que sea Por ejemplo Laguna lustrosa Cruces, santuario Condominio colgante Lugares donde Básicamente Haya cromo Lugares que estén Afectados por el cromo Por ejemplo Estoy aquí en Laguna lustrosa Y por aquí conseguimos Un montón de árboles Que nos van a servir Sin problemas Para conseguir primero La granada cromificadora Entonces simplemente Árboles como este Empezamos a picarlos Yo recomiendo Que consigan unas 2 o 3 Y ya está Tampoco es que hace falta más Y algo de material Para poder construir Porque si Estos 7 pisos de altura Podemos hacerlo Con algún edificio O algo así Eso ya queda de parte de ustedes Pero lo más recomendable Y lo más fácil es Hacer una construcción ¿Ok? Vamos a guiarnos Por lo mismo Que construimos O sea 7 pisos serían 7 escaleras Por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Lanzamos el salpicón cromado Así como lo están viendo Lo lanzamos cerca de nosotros Y vamos a fundirnos ¿Ok? Que es presionando el botón Fíjense Que dice ahí A la izquierda De fundirse Que en el caso de PC Es mayúscula izquierda O chip Básicamente Mira Fíjense Estamos fundidos ahora Vamos a correr Bueno Mientras estamos fundidos Vamos a correr Perfecto Subimos a esta parte A la altura de 7 pisos Y nos lanzamos Muy facilito Y de esta forma Estaríamos completando El desafío Sin ningún problema Y bueno Crex Hemos llegado al final De este video Espero que les haya gustado Y que les ayude a completar Todas las misiones De esta semana Recuerden suscribirse Activa la campanita Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima